Bienvenidos a Pandora, el mundo de Avatar que acaba de abrir en Animal Kingdom, el parque de Walt Disney World que ya hizo su expansión más grande en la historia. Nosotros fuimos de los primeros en entrar a este mundo fantástico, lleno de montañas flotantes, llenas de jardines, sonidos de animales y muchas atracciones. Quiero que vean y escuchen todo lo que le hemos preparado en este recorrido. Acompáñame a ver Pandora, el mundo de Avatar. Detrás de mí, como pueden ver, son las montañas flotantes que es lo que es el icono de aquí en Pandora. Es una de las cosas mágicas que tenemos en el área de Pandora que por supuesto está basada en la película Avatar de James Cameron. Y pues tenemos aquí en esta área dos atracciones Flight of Passage donde todos los visitantes pueden volar su propio banshee y se convierten en un avatar para poder volar el banshee. Y tenemos el Navi River Journey que es un paseo familiar en un bote donde pueden conocer a la Shaman of the Songs, o sea la Shaman de las canciones que es una de nuestras navi principales aquí en Avatar, en Pandora. Así que muchísimas cosas interesantes pueden ver aquí en la tierra, desde la flora, la fauna, diferentes nombres, tienen sonidos de animales. Todo, todo inspirado en Avatar, la película de James Cameron, solamente aquí en Pandora en Disney's Animal Kingdom. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.